En el cuartel, porque hoy se sorteaba el premio especial de contado correspondiente a la rifa 2023, recién terminan salir los números y el primer premio con el 7.832, el ganador es Juan Martín Sol de Vila. El vendedor es Rafael Traverso, que se hace creador de un premio especial de 600.000 pesos más el premio mensual de 100.000 pesos. Y el segundo premio, con el número 0199, el vendedor es Viru Sánchez, nuestro cuartelero, le correspondió a alguien integrante de nuestro cuartel, a Maximiliano Pino, que se hace creador de un premio de 400.000 pesos por el premio contado de este año de la rifa. Esos son los dos ganadores correspondientes a este premio. Bueno, espero que lo disfruten y muchas gracias por acompañarnos toda la comunidad de Salto en la compra de la rifa anual, que nos permite cumplir cierto objetivo que nos vamos logrando año a año, así que bueno, muchas gracias a todos los compradores de la rifa y faltan premios de acá hasta diciembre con el sorteo de la casa, que va a ser el 31 de diciembre. Así que, buena noche a todos. Felicitaciones. Felicitaciones, te ganaste el segundo premio contado de la rifa. ¿Eso te llamamos? Felicitaciones. Bueno, sorpresa, la primera vez después de 15 años que compro la rifa. Bueno, muchas gracias.